¡Danos un fuerte aplauso en la entrada de los colores rojo y amarillo! En esta jornada los chicos van a jugar, jugar y jugar. Las banderas con sus respectivas mascotas. Una tierra diferente, donde las aves frecuentes, leyendas de olientes que enfocaron a Bolívar. ¿No se escucha la hecha de rojo? ¡Danos un fuerte aplauso! ¡Danos un fuerte aplauso! Y ahora recibimos al Grupo del Color. ¡Amarillo, fuerte aplauso! ¡Amarillo, amarillo, 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 amarillo! ¡Amarillo, amarillo, 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 amarillo! Bienvenidos a todas y a todos. Gracias por venir. Volvemos a reunirnos en el establecimiento para llevar a cabo la muestra anual de las áreas estético-expresiva y tecnología. El objetivo de este acontecimiento es la participación de todos los actores de la comunidad educativa. Alumnos, profesores, maestros y padres. Esta muestra se construye con trabajo y como una manera de mostrar lo realizado durante el año. Además, es la oportunidad de agradecerles su permanente colaboración con la institución. Como podrán observar, hemos adquirido un equipo de sonido, el cual ha sido solventado con los fondos recaudados por el volo con transmisión ya sorteado. Además de aportes del PROVER a nivel gobierno. Por todo esto y por su invaluable presencia, muchas gracias. Lo mismo para mis docentes, que ya lo he dicho muchas veces, todo esto no sería posible. Muchas gracias. 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 Muchas gracias por compartir este momento tan lindo con nuestros niños. simplemente quería agregar lo que dijo la directora. Muchísimas gracias por la colaboración de los papás. con los cártamos encargados de cobrar todos los meses la cuota de cooperadoras. Quiero agradecer a todas las familias que lo hacen e invito a aquellas que todavía no han colaborado y quieran colaborar. Acá queremos hacerles muestra esta noche lo que hemos adquirido con la cuotita. el equipo, la notebook, los parlantes, el micrófono y el bono que hemos realizado este año. Así que todo esto se lo queríamos decir como para que ustedes vean dónde va ese fondo que ustedes mensualmente están colaborando con nosotros. Además de pequeñas cosas que se rompen o cualquier otra cosa que necesita la escuela, está ese dinerito. Así que muchísimas gracias, Padre, por colaborar todos los meses con nosotros. Muchas gracias. ¡Aquellos amarillos! ¡Un saludo de la victoria! 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 ¡Un saludo de ¡Amarillo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Adiós! 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 ¡Bien! ¡Aquí va a llegar el grupo! ¡Bien! ¡Aquí va a llegar el grupo! ¡Bien! ¡Aquí va a llegar el grupo!